¡Hola! ¿Cómo estás? Parece que te sorprendí. Sí, me imaginé que eso podría tener efecto. No cualquier día te encuentras con Sonic el erizo. ¿Qué hago aquí? Pues acababa de regresar de una que otra aventura y suelo venir a este lugar cuando quiero relajarme o comer Chili Ducks, que es casi lo mismo. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Te importa si me siento? ¿Qué haces? Ah. Ya veo. Hmm. Entiendo. Vaya. No tuviste un gran día. Oh. Eso suena terrible. Es... complicado. Ah. Hmm. ¿Sabes qué suelo hacer para dejar de sentirme así? No, no voy a arrastrarte a correr conmigo. Ya no hago eso. Tan seguido. No, lo que hago es... Es algo difícil al inicio, pero conforme lo sigues haciendo se hace más fácil. Como... cuando escalas una montaña. Oh. ¿No has escalado ninguna? Yo tampoco he escalado nada, la verdad. Simplemente corro y corro hasta que llego a donde quiero llegar. Bueno, pero el punto es que... Lo que suelo hacer, pero que es complicado en un principio, es... Es solo... Respirar. Lo sé. Sé que eso no suena suficiente. Pero... Escucha... Y sígueme. Te va a ayudar mucho. Te lo prometo. Ok. Ok, primero... Vamos a... Azotar los brazos así. Muévelos como si quisieras sacudirte agua. Sacude los brazos. Y luego, cuando hayas sacudido los brazos lo suficiente, todo el cuerpo. Sacude todo el cuerpo. Como si quisieras quitarte el agua. Ah. Así. A ver, tú. Muy bien. ¿Ves? Sí puedes. Ahora. Escucha mi voz. Escúchala muy bien. Respira lento y suave. Así. Lento y suave. Sigue mi voz. Tómatelo con calma. Sí, sé que es contradictorio viniendo de mí. Pero hasta un héroe como yo también descansa. Lento y suave. No pienses en otra cosa. Solo sigue mi voz. Y respira. No está pasando nada malo. Solo estoy yo contigo. El viento tiene una canción. Vamos a escucharla. Y a dejar que nos abrace. Sigámosla. Y no te voy a dejar. Aquí estoy. Cuando me siento herido y muy cansado. Dejo que el viento haga vibrar mis partículas. Y así sano. Tú también estás sanando conmigo. Solo repite. Lento. Lento. Y suave. Todo va a estar bien. Te lo prometo. No importa que pase. No debemos rendirnos. Porque siempre encontraremos la manera de salir adelante. Podemos resbalar. Caernos. O incluso pueden pisarnos. Todo eso puede pasar. Pero nunca dejemos de volverlo a intentar. Siempre podemos volver a intentar. No importa el tiempo que tome. Respira. Y vuelve a intentar. Respira. Y vuelve a intentar. Respira. Y vuelve a intentar. Repir. . stainless 얘기를. ¿Te sientes mejor? Puedes hacerlo todas las veces que lo necesites. Incluso si quieres llorar está bien. Siempre he dicho que llorar es una excelente medicina, no importa lo que otros digan. Ahora, no le digas a Knuckles que te dije esto, porque él lo dijo primero y no quiero que piense que le copio. Pero a veces, tener un mal día es señal de que las cosas van a mejorar mucho. Porque si solo tuviéramos días buenos, no podríamos distinguir los buenos momentos de los malos. Y cuando logras hacer eso, hacer esa distinción hace que te sientas vivo. Y sentirse vivo es simplemente asombroso. Sé que ahora mismo las cosas se ven diferentes, pero nada que un buen descanso, una buena comida y una buena distracción no puedan ayudarte. Debo irme. Por ahora. Pero siempre que me necesites, aquí estaré. Te lo prometo. Es una promesa oficial de Sonic el Erizo. No se vale que se la pases a alguien más. Es una promesa para ti. Jeje. Y no se aceptan devoluciones. Cuídate. Ah. Y recuerda, sonríe.